Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Gracias, diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y en YouTube y en Twitter. Somos arroba Senado Gov Co. Siempre con el numeral Voces del Senado. Con los buenos días para usted, Hernando, y para nuestros millones de oyentes con quienes terminamos este mes de febrero y los acompañamos en un tema de bastante cuidado. El gobierno ha cambiado el nivel de riesgo de bajo a moderado en cuanto al coronavirus o COVID-19, significando que debemos lavarnos las manos un poco más de lo normal, como también tener en cuenta y estar pendientes de las alarmas y mensajes que trae consigo una posible pandemia mundial, que ya comienza a hacer estragos y obliga a tomar fuertes medidas de seguridad luego del primer caso conocido en el continente, un viajero que regresó de Italia y hoy es la pieza clave en Brasil. Al respecto, el periodista Hernando León Banegas habló con el senador Fabián Castillo. Fabián Castillo, usted es médico. Colombia entró en la internacionalización del coronavirus. Dinero y planteamientos de prevención. ¿Usted cree que eso funcione para prevenir algo que, como lo acaban de decir los científicos, el virus muta? Sí. Lo primero que tenemos que hacer es activar todos los protocolos para poder prevenir el ingreso del coronavirus a Colombia. Digamos, estuve leyendo gran parte de estos protocolos y en algunas preguntas inicialmente preguntaban si el paciente había estado en China. Pues ya no es eficiente porque hoy tenemos brotes de esta enfermedad en diferentes partes del mundo. Hoy se le aprobó una partida de adición presupuestal al ministerio por 15 mil millones de pesos. Hay que invertirlos eficientemente. ¿Dónde creemos nosotros que está el éxito de la prevención de la entrada del coronavirus a Colombia? En nuestras fronteras. Y estoy hablando de fronteras marítimas, aéreas y terrestres. Creo que gran parte de esto, 15 mil millones de pesos, los deberíamos destinar a personal calificado para que esté en nuestros aeropuertos, en nuestros puertos y en nuestras estaciones fronterizas terrestres para poder hacer una evaluación eficiente de qué paciente podría ingresar al país con signos de esta enfermedad. Sabemos que es algo muy difuso porque lo único que nos muestra como síntomas esta afección es fiebre, dificultad respiratoria, que eso lo podría presentar cualquier paciente con un cuadro viral de influenza o un cuadro respiratorio que no llevará a esta gravedad tan importante. Pero tenemos que tomar las precauciones lo más rigurosos posibles para poder frenar la entrada al coronavirus que, entre otras cosas, hoy hay brotes no solo en Europa, sino ya parece que en Estados Unidos también hay. Y muy seguramente comenzarán a presentarse en Latinoamérica muy pronto. El tema de ser una enfermedad prácticamente pulmonar significa que, por ejemplo, dentro de los recursos las máscaras antibacterias deben ser una realidad o nos quedaríamos en el gasto. No, creo que hay que tomar todas las precauciones y estoy seguro que estos tapabocas antibacterias van a servir. Pero no solo eso, hay que explicarle muy bien a las personas que tienen que lavarse las manos, activar todos los protocolos de prevención, que en verdad es lo único que puede evitar que se comiencen a presentar focos de esta enfermedad en nuestro país. Usted hace parte de la comunidad científica, usted es médico. ¿Usted cree que tengamos suficientes herramientas para enfrentar, ojalá no sea, el coronavirus? En Colombia tenemos casi un 100% de cobertura de nuestro sistema de salud para los colombianos. Lo que necesitamos es comenzar a enfocar esto en medicina de prevención. Necesitamos evitar la entrada y, si desgraciadamente aparece un foco en Colombia, aislarlo, tratarlo y estar muy pendientes de lo que pase. Yo creo que aquí tenemos la suficiente tecnología y capacidad en el sector de talento humano del sector salud para poder evitar la entrada del coronavirus y, en su caso, poder mejorar a nuestros pacientes. Sin duda, la cuarentena es básica. Sí, sí, parece ser que es un virus que tiene, digamos, una facilidad para propagarse y que amerita que se aíslen a estos pacientes para que su contagio no sea tan rápido. Con actividad en materia económica y de proyectos de impacto en los municipios del país fueron las peticiones del presidente del Senado, Lidio García Turbay, al Gobierno Nacional. Creación de una subcomisión de alto nivel en defensa de los reincorporados y una mesa de diálogo para escuchar a las víctimas en el Catatumbo, temas tratados en la Comisión de Paz. Frente a los incendios presentados en algunos páramos del país y frente a las amenazas de algunos miembros armados al margen de la ley, senador Guillermo García Realpe afirmó que se adelantarán medidas para la protección de la fauna y flora del territorio. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado El presidente del Congreso, el senador liberal Lidio García Turbay, participó en el Congreso Nacional de Municipios 2020, donde señaló a los alcaldes de los diferentes territorios soluciones que se deben analizar para incluir en una futura reforma tributaria que otorgue a los municipios con menor capacidad de desarrollo la oportunidad de contar con proyectos que mejoren sus condiciones de vida. Dentro de los tres puntos expresados por el presidente del Congreso al Gobierno Nacional, se incluye promover asociaciones territoriales para proyectos de impacto, así como hacer de FONADE el Banco de Inversión de Entidades Territoriales. La primera, celebrar convenios con los municipios del país para que estos se ocupen de la actualización de la base catastral que no ha podido hacer el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La experiencia indica que cuando ocurre tal renovación, la base se ensancha o reclacifica, permitiendo mayores ingresos a las entidades territoriales. Ahí no más está el caso de Barranquilla, nuestra querida Barranquilla, la capital de la costa, que saltó de un presupuesto de 600 mil millones de pesos en el año 2008 a un presupuesto de casi 4 millones de pesos para ahora en 2020. Eso es lo que tenemos que mudar en Colombia. Ahí, señores alcaldes, es donde tenemos que apostar. La segunda propuesta es que se convierta FONADE en el Banco de Inversión de las Entidades Territoriales, más una entidad para preparar proyectos de lo que necesitan los municipios. Es un búsculo financiero con tasas preferenciales y plazos no confiscatorios que permitan financiar los grandes proyectos de desarrollo que este país, apartado del desarrollo, no ha podido acometer. Y tercera propuesta es fomentar la asociación de municipios y departamentos. La ola de violencia que se viene presentando en varias regiones del país y en contra de los asesinatos de líderes sociales y reincorporados que se acogieron al Acuerdo de Paz ha generado preocupación al interior del Senado de la República. Legisladores de diferentes partidos políticos se reunieron en sesión informal de la Comisión de Paz para determinar qué medidas se pueden adelantar para dar cara a esta problemática. El informe con el periodista César Arisa Álvarez. El presidente de la Comisión de Paz y senador del Partido de la U, Roy Barreras, habló de la creación de la Alta Comisión, asimismo de la presencia de los congresistas en las diferentes regiones del país como el Catatumbo, zona que ha sido epicentro de actos violentos y enfrentamientos contra integrantes del ELN y el Ejército Popular de Liberación. La Comisión de Paz del Congreso ha decidido que visitaremos la región del Catatumbo a propósito de la grave situación de orden público, los hechos de confinamiento ocurridos la semana anterior y la presencia violenta de grupos ilegales que generan gran incertidumbre en la población. La ciudadanía ha reclamado la presencia de la Comisión de Paz. Asistiremos para preguntar aquí a las autoridades locales, a los líderes sociales, a las comunidades, a la Iglesia que ha venido mediando, si el Estado colombiano tiene o no control sobre ese territorio y si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? ¿Por incapacidad? ¿Por equivocación en la estrategia? ¿Por complicidades con actores ilegales en la zona? ¿Por indolencia? ¿O cuál es la razón para que en territorios colombianos hoy el Estado haya fallado en el control de la seguridad ciudadana? Lo que significa, por supuesto, la zozobra que padecen los ciudadanos en esas áreas. Igualmente, la Comisión de Paz ha aprobado la creación de una comisión de alto nivel exclusivamente dedicada a hacer el seguimiento a los casos de amenazas, riesgos y asesinatos de los reincorporados. Más de 170 excombatientes que le apostaron a la paz y dejaron las armas han sido asesinados. Y esta comisión de alto nivel a la que esperamos se incorpore la señora Ministra del Interior, la Ministra de Justicia, el Ministro de Defensa, el Fiscal General, el Procurador General, el Defensor del Pueblo y el Director de la UNP pueda semanalmente rendir un informe sobre la situación de riesgos, amenazas y esperamos no más asesinatos de quienes le apostaron a la paz. El senador oriundo de Chiná, Cota, Norte de Santander e integrante del Partido Cambio Radical, Edgar Díaz, reforzó la importancia de la visita al Catatumbo. Sobre el tema del Catatumbo, hacemos un llamado a todos los líderes sociales, a los alcaldes del Catatumbo para que nos acompañen. A través de la Comisión de Paz se han querido ir a excursar a todas las comunidades, a presidentes de Junta de Acción Comunal, cada uno de ellos, para analizar desde el territorio cada uno de los diferentes problemas por los que está aconteciendo el Catatumbo. ¿Por qué no es nuevo? Que si bien es cierto, la semana postrada estuvo 13 días prácticamente postrada, sin nada, prácticamente secuestrada a todas las regiones del Catatumbo, también es bueno, interesante analizar todo lo que ocurrió en estos últimos años. Yo creo que independiente de que la región del Catatumbo haya sido golpeada, necesitamos escuchar de primera mano a los líderes, cada uno de los presidentes de Junta, cuáles son las condiciones por las que ellos quieren que podamos desde el Congreso hacer un llamado al gobierno para que intervengan. ¿Cómo se hubiera gustado que el gobierno en la semana pasada hubiera hecho un consejo de seguridad directamente en el territorio, directamente allá, donde los alcaldes ni siquiera pudieron salir para ellos ir a expresar su incómodo que tenía con respecto a este paro del Catatumbo? Por su parte, el senador del partido de Alianza Verde, Antonio Sanguino, manifestó que la creación de un organismo dentro del Congreso permitirá un mayor control sobre la gestión que adelanta el gobierno y los entes judiciales en materia de seguridad nacional. Como sabemos, hay una situación crítica en relación con la implementación del acuerdo, que es un elemento central y es la vida de quienes firmaron el acuerdo. El primer incumplimiento y el más grave quizás es que no se pueda garantizar la vida de quienes suscribieron un acuerdo de paz. 190 cuentan los voceros del hoy partido FARC, que han sido asesinados, personas en proceso de reincorporación a la vida civil, que es un hecho que está articulado a los cientos de líderes sociales que han sido asesinados. Algunas fuentes hablan de más de 700 líderes sociales, casi 400 desde la firma del acuerdo y, por supuesto, las amenazas que a diario aparecen a lo largo y ancho del país contra líderes sociales, dirigentes de oposición, la mayoría de ellas firmadas por lo que se conoce como águilas negras, que además contiene un discurso de extrema derecha de ataque, de hostilidad al acuerdo de paz y a la oposición política y a las críticas que en muchas ocasiones la oposición hace al gobierno nacional. Por esa razón, nosotros hemos creído necesario, lo hemos aprobado en esta Comisión de Paz, crear una comisión de alto nivel con la presencia de todos los que tienen que ver con la vida, con la protección de la vida de excombatientes, líderes sociales y dirigentes de oposición para que, como ha dicho el presidente de la Comisión de Paz, el colega Roy Barreras, se examine permanentemente los compromisos del Estado, de la Fiscalía, del Gobierno, de las fuerzas militares, del Ministerio de Defensa, también el ejercicio de control que debe hacer la Procuraduría, el papel que debe cumplir la Defensoría del Pueblo, ojalá también dialogando con la unidad que se creó en la Fiscalía para estos efectos, para desarticular las organizaciones neoparamilitares y para proteger la vida de líderes y excombatientes en la Fiscalía General de la Nación y por supuesto para tener un diálogo permanente con la misión de verificación de las Naciones Unidas sobre este asunto. No obstante, el senador del Centro Democrático Alejandro Corrales afirmó no estar de acuerdo en la creación de una nueva comisión pues considera que también hay que tomar en cuenta otros casos de amenazas y mirar la relación de temas como la minería ilegal en las zonas del conflicto. Yo considero que no se debe hacer una nueva comisión, más comisiones, generarle más expectativas al pueblo colombiano de comisiones y comisiones que no avanzan en nada. Me parece a mí además que ninguna muerte es justificable en Colombia, que ningún asesinato es justificable y que entonces se deberían investigar todos los asesinatos, no solamente los de los reincorporados, sino los de todos los que están viviendo los colombianos hoy en día y que también entonces se debería verificar por qué el exdirector de Parques Nacionales está denunciando amenazas de la guerrilla en las zonas de protección, por qué se está diciendo que la guerrilla está quemando los bosques y las zonas de protección en Colombia, por qué no esa comisión verifica las zonas de minería ilegal en donde se sabe que está la guerrilla participando. Y lo más grave es que una de las senadoras que estaba, uno de los senadores que estaba en la Comisión de Paz, mencionó que esos asesinatos se estaban dando en las zonas del Cauca, de Antioquia, del Catatumbo. Y cuando uno superpone el mapa de esos asesinatos con el mapa de los cultivos ilícitos en Colombia es el mismo. Entonces, hay una clara relación de los cultivos ilícitos, del narcotráfico, que es el peor cáncer que tenemos hoy en el país, con ese tipo de asesinatos. Lo que yo considero es que debemos dejarle eso a la autoridad y a la ley, la fiscalía, que haga las investigaciones, que avance en los procesos, pero no crear más comisiones. Ahora, si lo que quieren es que haya dentro de la Comisión de Paz algunas personas de gobierno, pues se invitan a la comisión, pero finalmente aprobar más comisiones, más burocracia, se creó, pero pues creo que no va a tener mayor efecto para lo que en el país queremos, que es que se avance rápido hacia tener un país en donde el imperio de la autoridad y la ley no se ponga en duda y donde todos de alguna manera tengamos la tranquilidad de que se combate al narcotráfico con toda la firmeza para acabar con la fuente de todos los problemas y el cáncer más grande que tenemos hoy. Por su parte, la senadora Victoria Sandino del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común destacó la iniciativa de la Comisión de Paz y manifestó que velar por la seguridad de los reincorporados, quienes voluntariamente decidieron dejar las armas, también es una prioridad. Saludamos que la Comisión de Paz haya convocado esta reunión extraordinaria para tocar estos temas tan importantes que tienen que ver con la situación humanitaria de derechos humanos que tiene todo el territorio nacional, pero en particular también la situación de nuestros compañeros y compañeras en todo el territorio, en las regiones, como es que en un fin de semana, en un solo día, se asesinan tres de nuestros compañeros comprometidos con la paz, así que la comisión que se ha creado aquí, no solamente irá a abordar estos temas del asesinato sistemático contra nuestros compañeros, sino también la crisis humanitaria que ocurre en todo el territorio, como dijimos en Antioquia, en Ituango, donde también desde la familia desplazada están nuestros compañeros o el desplazamiento masivo que se está produciendo en Algeciras, Huila, lo que está ocurriendo en el Putumayo, lo mismo que acaban de denunciar acá, lo que ocurre en el Catatumbo y en general en todo el territorio, por eso creemos y exigimos al gobierno nacional que esto tiene que parar, este genocidio debe parar porque Colombia no puede seguir por el despeñadero de la guerra y de la violencia, es como si al gobierno le hubiese quedado difícil la seguridad de los colombianos y colombianas. De igual manera, la senadora por el Partido Decentes, Aida Bella, consideró viable al inicio de la legislatura dar como prioridad este tema con debate de control político y señaló que en esta situación el gobierno no ha tomado medidas eficaces. La posibilidad de que se trataran unas extras especiales para discutir el gravísimo problema de la violencia que se vive contra los líderes sociales y contra los excombatientes, pero bueno, se quedó simplemente de decirle al presidente del Congreso que esté en una sesión especial esta discusión, es decir, que cuando ingresemos al Congreso seguramente la primera discusión que vamos a dar es la de la violencia contra los líderes sociales y contra los excombatientes. Senadora, con respecto al tema del alto comisionado ¿usted siente que por parte del gobierno hay negligencia? Claro, es que el alto comisionado no hay de paz, el doctor Ceballos es el alto comisionado para la guerra y se lo sostengo aquí y en todas partes, eso es increíble que nos hayan puesto, por lo menos en todo este ambiente de violencia contra la gente el primero que debería salir es el alto comisionado para la paz porque de paz nunca habla, siempre habla de cualquier cosa pero no sabe nada de paz, personalmente creo que debe salir del gobierno. esta alta comisión ¿cómo operaría? ¿cómo se da la operatividad de esa comisión? Sí, yo creo que va a ser una se está en este momento estructurando pero creo que va a ser una comisión de altísimo nivel que responda por cada una de las cosas que todo se ha advertido se advirtió que había problemas en Algeciras se advirtió que había problemas en el Catatumbo se advirtió que había problemas en el Bajo Cauca y nada hacen hasta que la gente le toca salir ayer por ejemplo todo ese óxido que hubo del Bajo Cauca es una cosa impresionante es decir la gente se siente amenazada y ¿dónde está el Estado? no está y si están no operan entonces esto sí hay que llamar al orden realmente porque si a la gente no le van a dar seguridad pues harán alguna otra cosa pero sí hay necesidad urgente de que el gobierno se apersone de la vida de la gente que no solamente se desmovilizó sino de la que lucha en cada uno de los sectores del país señora y frente a este tema de los reincorporados ¿es necesario llevar estas instancias internacionales? pero claro claro esto ya está parte en la Comisión Interamericana de la OEA pero también lo vamos a llevar a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU esto es increíble y yo pienso que incluso se abre otro proceso en la Corte Penal Internacional porque esto no puede ser posible que maten a la gente de esta manera y un gobierno lo único que hace es Consejo de Seguridad pero parece que los Consejos de Seguridad es para contar a los muertos no para hacer nada para propiciar realmente que haya seguridad que haya por lo menos un poco más de cuidado con la vida de la gente que entregó las armas y de los líderes sociales en este país es decir esta Comisión abarcaría a los reincorporados y los líderes sociales pero claro yo sí creo porque de todas maneras aquí hay un problema superamente grave y delicadísimo es que todas las muertes prácticamente son anunciadas entonces la Defensoría del Pueblo saca una alerta temprana y la alerta temprana les vale nada se les pide que por favor protejan a una gente que está amenazada y no lo hacen no hay plata no hay plata no hay plata pero para pagar altísimos sueldos en el Estado sí hay plata para que vayan a hacer los estudios para que vayan a mirar eso sí hay plata pero para darles por ejemplo para los proyectos no hay plata entonces lo único que recibe la gente señoritos que llegan a todos los municipios PEDEDA enseñar a hacer los proyectos que ya están en el gobierno es que los municipios también saben yo por lo menos fui a Algeciras el año pasado habían 20 proyectos presentados creo que hasta el momento no les ha contestado ninguno lo único que llegan son señoritos a dictar cursos hombre la plata gastada en señoritos que no tienen ni idea a qué municipio los mandan que no saben ni qué proyectos presentar que llegan a dar una teoría que ya la han realizado en la práctica la gente que trabaja en las alcaldías debían respetar a los trabajadores de las alcaldías sobre todo a los municipios que han hecho un gran esfuerzo por mandar los proyectos y nada no mandan ni un solo proyecto aprobado pero sí mandan a las personas para que le dicten cursos por favor no se gasten la plata en lo que no deben entre tanto la senadora del partido de gobierno María Fernanda Cabal expresó que quienes deben tomar cartas en el asunto es el sistema judicial pues opina que hay suficientes comisiones y esta sería ineficiente si lo que se quiere es erradicar no solo la violencia sino también el narcotráfico presente en el territorio los políticos lo único que entienden es de burocracia y de crear altos comisionados del comisionado y del recomisionado eso es una estupidez eso es absurdo aquí lo que se tiene que hacer es evaluar de los resultados de las investigaciones de la fiscalía y donde ya hay condenas de jueces cuál es la sistematicidad en los crímenes de los desmovilizados si usted establece un patrón entonces eso le va a decir en qué zonas ocurren con más frecuencia si son zonas de coca si son zonas de minería ilegal quién está ejerciendo el poder si las disidencias de las FARC si las BACRIN si el clan del golfo si los pelusos y de ahí usted diseña una política pública pero tiene que ser con el compromiso de los mismos desmovilizados de establecer un protocolo ahí sí de seguridad personal pero si no les gusta que ni siquiera las camionetas tengan un seguimiento de las autoridades porque el Estado se supone que es el que los asesina pero también se callan cuando saben que hay quienes usan esas camionetas para llevar droga para llevar marihuana para llevar coca para llevar armas entonces pongámonos de acuerdo pero no diseñando más altos de altos para que viajen el señalamiento al Estado es permanente por ahí no es esa es otra trampa que a través de la comisión de paz le están diseñando al Estado colombiano sentido común sentido común que es el que menos hay aquí y yo creo que no lo hay porque intencionadamente se quiere seguir en ese círculo donde las disidencias son los que más asesinan a las FARC cumpliendo nuevamente con las consecuencias de acuerdos de paz donde los comunistas son los reyes de las purgas internas que conflictos hay siguen los actuales desmovilizados o algunos metidos en narcotráfico será que están las disidencias cobrando cuentas que es lo que pasa ahí para eso está la Fiscalía el proceso judicial y para eso hay sentencias que podrían dar la luz de la política que se debe diseñar Voces del Senado a raíz de los incendios que se han presentado en varias zonas del país desde la Comisión Quinta de Medio Ambiente el senador liberal Guillermo García Realpe habló del compromiso del Congreso por adelantar políticas en el gobierno que implementen planes de acción frente a este tipo de casos y prevenir que se siga amenazando el ecosistema de nuestro país en casos también como los páramos de la cortadera y el sumapaz polinizadores y medidas adelantadas también en la capital del país Continuaremos con los debates con las audiencias públicas con el control político no solamente al gobierno nacional a los ministerios sino en general a las corporaciones autónomas regionales a las autoridades ambientales a todos los que tienen responsabilidad en nuestro entorno sabemos por ejemplo la alarma que hay en los ríos Cauca y Magdalena que se han bajado los caudales que ya no son navegables en algunos sectores y eso ya es una alarma grave y también que sabemos que por ejemplo el sitio más importante de generación de agua en Colombia como es el macizo colombiano pues ha sido intervenido de manera tan grave que se han bajado aún los niveles del Caquetá y del Putumayo y del río Patía hacia el Pacífico eso eso ya es un anuncio de que definitivamente tenemos que disciplinar mucho más en materia de conservación y llegamos frente a las amenazas de disidencia sobre incendios en páramos no solamente las disidencias no solamente los deforestadores los acumuladores también tenemos que decir que ha sido la agricultura la ganadería que han subido a cotas demasiado altas en las cordilleras en los cerros en los volcanes en nuestro país eso tiene que frenarse y esperamos que las autoridades nacionales regionales y locales tanto público como privado emprendamos una tarea de empezar a poner marcha inversa al proceso de afectación de nuestro medio ambiente síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas recuerden si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto gov punto co o a nuestras redes sociales senado colombia en facebook y en twitter somos arroba senado gov co siempre con el numeral voces del senado para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa raquel gutiérrez viscaíno la coordinación de maritza pardo rojas y el trabajo periodístico césar alexander arisa álvarez y quien les habla hernando león vanegas y desde luego la técnica y la producción de carlos segura romero les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado y el tronco seco se riega y da hay que tu eres ese y el tronco seco y el tronco seco